Hola, ¿cómo estás? Pues hoy me encuentro en un parque muy importante aquí en la ciudad de Guadalajara. Este parque se llama el Parque González Gallo. Es un parque que la verdad me sorprendió mucho por su tamaño. Cuando pasé por aquí dije, wow, he estado en algunos otros parques, pero creo que este es el más grande. Por lo que estoy estudiando, este parque tiene a un alrededor de 1.5 hectáreas. Ese es el espacio, el área que se encuentra por acá. Y se considera uno de los pulmones más importantes de aquí de la ciudad de Guadalajara. Nos encontramos prácticamente en el corazón de la Perla Tapatía. Estás hablando que está casi en el centro. No puedo decir que está en el centro histórico, porque eso sería otra cosa. Pero estoy muy céntrico aquí en la ciudad de Guadalajara. Y lo que está bien sorprendente de este parque es que aquí alrededor se encuentran zonas industriales de la ciudad. Entonces lo que ofrece este parque prácticamente es un área donde tú puedes venir a correr, puedes venir a echarte un picnic aquí con tus amigos. Como puedes ver, está lleno de árboles. Y digo, estoy consciente de que en los parques vas a encontrar árboles, pero aquí estás hablando que está tupido, tupido de unos arbolonones que te llenan de oxígeno. Por eso es considerado uno de los pulmones de la ciudad. Este es un parque que según remodelaron hace poco tiempo, como que estuvo en abandono, pero la ciudad de Guadalajara empezó a invertirle pues para aprovechar sus áreas. A todos aquellos que nos gusta correr o que nos gusta venir a echar un rato de relax con tu pareja o con tus amigos, pues este es un espacio que se puede aprovechar aquí en la ciudad. Si buscas los atractivos que existen en Guadalajara, vas a encontrar a este como uno de los principales. Entonces, no te digo que vas a encontrar demasiadas cosas que hacer, no, no, no. Pero sí es un espacio que puedes aprovechar para venir a relajarte. Si te gusta correr, si te gusta venir a distraerte nada más un ratito, a meditar, aquí está excelente. Entonces, pues aquí te lo quise compartir. Voy a tratar de compartirte algunas cosas chidas que vaya conociendo acá en La Perla Tapatía. Y pues bueno, si tienes la oportunidad de andar por acá, pues que los disfrutes tú también. Aquí te dejo y en un momento te sigo compartiendo más. Pues ahora ando acá en Telaquepaque, el pueblo mágico, uno de los puntos principales visitando acá el estado de Jalisco. Hoy vine y bueno, pues la verdad que está bien chido. Desde que vas entrando aquí al área turística, vas a ver de diferentes negocios, desde negocios de venta de piel, de muebles. Ahorita, por ejemplo, me invitaron a una nieve de guanábana y una nieve de mazapán que la verdad estaba buenísima. Nunca la había probado. Y fue muy chido. Mucho turismo, mucha gente. Te muestro por aquí, nomás para que veas más o menos cómo se ve. Y bueno, pues ahorita voy a entrar. Estoy aquí en frente del Pariano. Este es un área donde hay 19 bares. Hay muchos bares aquí alrededor. Esto está alrededor de un yosco. Allá adentro te voy a mostrar ahorita cómo está lleno de restaurantes. Hay música, mariachi, digo, diferente tipo de comida. Y te voy a mostrar para que tengas una idea de cómo está la onda por acá. Así que si tienes oportunidad de visitar Jalisco y andar acá en Guadalajara, no dejes de echarte una vuelta acá a Tlaquepaque. Pero bueno, déjame te muestro para que veas cómo se ve. Ahí está el mariachi tocando. A ver si alcanza a ver. Ahí está el mariachi tocando. Adiós t음. Adiós típicas. Adiós típicas. Adiós a ver. Apocalipsis. Adiós típicas. Adiós es gente así. PANTASAT, AASTAS, AASTAS, CONDURADIKOLSÍA, DARANAS,itudIN место. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!